Muchas gracias, con el permiso del señor Fiscal General del Estado, licenciado Gustavo Guerrero, y bienvenidos todos los comisionados de la COTAE, Héctor. Recuerdo perfectamente que una de las visiones del licenciado Guerrero al asumir el encargo de Fiscal General, lo tengo mucho en la mente, que dijo, no quiero hacerle más fácil que los usuarios vengan a la Fiscalía, quiero llevarle la Fiscalía a los usuarios. Entonces, con ese compromiso impetuoso y muy fuerte, es que hemos tratado de transformar y hemos transformado a la Fiscalía en una Fiscalía responsable, dinámica, transparente y comprometida con la rendición de cuentas. Y solicitamos también al licenciado Bernardo Sierra Gómez, comisionado presidente de la COTAE. No tiene unas palabras. Gracias, Maduro. Bueno, en primer lugar, agradecer al Fiscal General del Estado, licenciado Gustavo Guerrero, por recibirnos esta mañana aquí en estas hermosas instalaciones. A saludar también a Alberto Barrera, a Diego González, a Mauro Zacarías, a mis compañeras comisionadas, a Brenda Tere, a mi compañero comisionado Paco, por estar también esta mañana y acompañar en este evento tan significativo para la comisión. Y bueno, pues ya lo comentó Diego, también saludar al secretario técnico y al personal que se encuentra de apoyo, tanto de la Fiscalía como de la COTAE. Bueno, pues ya, como lo mencionó el licenciado Diego González, el propósito de este convenio, y para no redundar mucho en el mismo, como lo refirió atinadamente, pues es el emprender acciones conjuntas para poder llevar esta cultura, permear esta cultura de la transparencia, del acceso a la información, de la protección de datos personales, de gobierno abierto y transparencia proactiva, tanto a las servidores públicas y servidores públicos de la Fiscalía, y también con la sociedad en general, en el que pretendemos llevar a cabo acciones específicas como talleres, foros, capacitaciones, en estos temas, y fortalecer ese conocimiento en estas, como lo mencioné, funcionarios y sociedad en general. También, parte de lo que platicamos en la mesa previa que tuvimos de trabajo con Mauro y con Diego, la intención es el ver qué más se puede publicar por parte de la Fiscalía en cuestiones de información de interés para la sociedad, también como lo comentó Diego, parte de, y también lo recuerdo, del fiscal, es ir más allá de lo que dice la ley, tener a disposición de la gente la mayor cantidad de información posible, que sea de interés como lo mencioné, y también otra de las cuestiones que me gustaría mencionar y referir es la reforma que tuvo la ley de transparencia en el Estado en el mes de abril de este año y que entrará en vigor su publicación en diciembre también del 2021, en donde la Fiscalía, además de lo que ya está publicando por ley, estará difundiendo información relevante que se consideran de datos estadísticos, cómo son las denuncias y que harías que son presentadas, los asuntos en los que el Ministerio Público ejerció acción penal, los asuntos en los que el Ministerio Público decreto en un ejercicio de la acción penal, los asuntos de investigación en archivo temporal, entre otra información que, como lo referí, es de interés, y en el rubro de transparencia proactiva, pues es donde también, ahorita ya le toca el turno al fiscal de comentarlo, la información a través de la dirección que maneja el tema de transparencia, qué es lo que estará impulsando, y la comisión, como siempre, pone a disposición de la Fiscalía en este caso, las herramientas con las que contamos tecnológicas, además de las con las que también desarrolla en su momento la Fiscalía, y coordinarnos para manejar este tipo de información y definir qué rubros son los que pudiéramos estar haciendo del conocimiento de la gente derivado de este convenio de colaboración. Y bueno, reiterar, Fiscal, ese apoyo, esa colaboración en conjunto, que está a disposición que tiene la comisión siempre de estar trabajando de la mano con esta entidad, con este ente público, y también reiterar el compromiso de mis compañeras y compañeros comisionados para poder colaborar y llevar a la gente información que sea de utilidad y que la pueda usar y pueda manejar ese tipo de datos para su día a día. Bueno, con esto termino y le damos pie a seguir con el protocolo. Muchas gracias. Con todos ustedes, con la total, contigo, Bernardo, como presidente de esta institución y con los comisionados, por esta voluntad de colaborar con nosotros y auxiliarnos en un tema tan importante, no nada más para la institución, sino para la comunidad en general. Yo creo que las instituciones, cuando hacen bien las cosas, no hay que tener miedo de dar la información al ciudadano. No hay que temer nada. Únicamente hay que cuidar los datos personales, datos también muy sensibles que nosotros manejamos en la institución. Eso es lo que tenemos que, por ley, tenemos que reservar. Pero lo demás, y un poquito más, podemos compartirlo a la sociedad para que se dé cuenta que realmente el trabajo se está haciendo bien por parte de esta institución. Tan es así que se está haciendo bien que uno de nuestros proyectos, desde un principio, como dijo Diego, es que la Fiscalía se acercara al ciudadano y no al ciudadano hacia nosotros, a través de la tecnología. Por eso que se creó el proyecto de la denuncia virtual y la interacción del ciudadano hacia la Fiscalía virtualmente. Carpetas totalmente electrónicas y en línea. Ya no son aquellas carpetas que están escondidas en el papel, en un expediente, y que en cierta forma no se le daba acceso en forma inmediata. Ahora, con esta tecnología que hemos implementado en la Fiscalía, que es la carpeta digital, pues el ciudadano que está involucrado, ya sea como víctima o victimario, tendrá acceso en cualquier momento al contenido de las carpetas. Y ese es un avance importante por parte de la institución que representa el que no tener miedo a lo que se está haciendo. Muchas veces se ocultaba por X razones que no eran un justificante para no mostrar esos documentos o el contenido de las carpetas. Ahora el ciudadano tiene acceso las 24 horas del día, los 365 días del año. Y inclusive tiene un chat interactivo con el Ministerio Público que está llevando la carpeta. Entonces, pues este convenio para nosotros es muy valioso porque vamos a contar con la colaboración franca y directa de la COTAI en cuestiones de capacitación, en cuestiones de orientación para llevar a cabo debidamente ese contenido de la información que debe estar no nada más a la persona involucrada en una carpeta, sino al público en general. para que el público en general, que le interese saber qué se está haciendo con su dinero, porque realmente es su dinero el que se invierte aquí y con el que se trabaja, él tiene derecho a saber, aunque no sea parte de una carpeta, pero saber en forma general los indicadores o los índices de violencia que nosotros tenemos registrados y que mensualmente tenemos que estar, una vez validados, darlos a conocer públicamente. Entonces, este convenio para mí es de suma importancia porque nos va a fortalecer. El que nada debe, nada tiene. Entonces, pues, por eso para mí es una alegría el firmar este convenio porque queda sentado la buena voluntad de ustedes como la buena voluntad de la Fiscalía de que las cosas se están haciendo bien y que el ciudadano puede consultar y tener los datos en una forma inmediata gracias a la tecnología. Y ahora, lógicamente, termino agradeciéndoles estas buenas intenciones de ustedes y esa buena colaboración de la institución que ustedes representan y que estamos nosotros también a la hora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!